¡Aaaaaaah! ¡Deflerito Roömooo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué paso, mi niño o mi niña? Bienvenidos a este nuevo, a este nuevo torneo que acabamos de crear, se llama la batalla de los, de los, de los que, de los que, de los chanchos, este, porque ya estamos gordos todos, este, me han estado pidiendo un chingo de que grabe un video de un torneo del squad de improvisación, porque han visto las historias de Instagram, por cierto, síganos a todos en Instagram, porque ahí es donde subimos justamente lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer, las reglas son muy sencillas de hoy, victoria 3 puntos, va a haber 3 jornadas para tener un free for altos contra todos, victoria 3 puntos, y derrota pues 0 puntos, bien fácil, entonces, quédense con nosotros porque vamos a empezar a freestylear, a rapear, a rimar, a improvisar, salemos en 3, 2, 1, tiempo, 1, 2, 3, comienza el compa Roche, a re venir, vamos a improvisar en esta batalla, a ver si a la mitad no tiras la toalla, tu para mi, no eres más que un canalla, pinche perro lacra, no eres de mi talla, ay a ver, no estamos altos, te faltan 12, 10, venga, dale, 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 eh, se agarra, voy a dar, que no puedo pensar, no, 1, eh, quinta las 3, quinta ese compa Roche, venga, eh, está bien difícil hacer eso, wey, va el niño, salen niños, respuesta, 30 segundos, 2, se la damos en 3, 2, 1, suéltalo, hey compa Roche, no sabes ni tirar, en esta ocasión te voy a enseñar a rapear, no sabes tirar, tampoco improvisar, hazme una rima que empiece a pegar, compa Roche, compa Roche, ven la pelizcas aquí en Nueva York, no me tiras ninguna buena copla, vete mejor y tirate una paloma, ya, dale, ya te torcí, me quedan 3 y te voy a... y voy a morir, y te vas a morir, ya, 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 está bien difícil, ya, 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 ya me está bien difícil, no, ya la letra me det CCPI wey, silhouette, ahora empieza el niño ¿no? 3, 2, 1, 0 Me queda otro rabo y te voy a destrozar En esta ocasión me la vas a pagar Porque en el video pasado me pegaste con el trapo Y me dejaste un chipote que me dio un ching Me quedan 15, me quedan 14 Pero son menos lo que te queda de vida Tú lo sabes bien, pero porque dices muchas mentiras En esta ocasión ya me atrabé Ok, quedó el mejor rabo del niño Pero pues ahí viene el compa Rosca Va 1, tiempo Dices que no sé Yo ni mi mar Pero chécate el rap que te voy a armar Esta vez te voy a enseñar Como es que me tienes que amar Vale 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 Quien vota, compa Rosca Ganamos esa, vamos a hacer el típico saludo Yo ya estoy descalificado de esta ronda entonces Tenemos un enfrentamiento, así es Damas y caballeros, se enfrenta En esta ocasión, Waxi Y Miguelito La damos en 3, 2, 1 Tiempo Mira compa Waxi que venimos a batallar Pero no sabes que te voy a ganar Tú aquí vienes a tirar Pero ¿Pero qué güey? ¿Pero qué? ¿Te quedan 15? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No me vas ni a mirar Ah bueno, cuídate mucho Te quedan 5 Eh Un cuchillero güey Eh güey, todo por darle Todo por, toda esta madre Es por darle gusto a la gente Todo por seguirte la cura Ya has estado dejarte baja Ya has estado diciendo No güey, fíjate que vamos a Hay que hacer un, hay que hacer un torneo de rap En el squad y que no sé qué Nada más porque yo miro botella de rap Ya piensa que todo Eh güey, la neta Zapatero hace zapatos Sí, 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 la neta Ok, mira la réplica Aquí Del compa Waxi La damos en 3, 2, 1 Tiempo Que ven y Baja No, 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 no Que venimos a batallar Yo no sé de qué hablas Yo vengo a dominar A estallar Como la verga que soy Tú solamente Volteate Y bájate el pantalón Que ahí te voy Chaca, chaca, chaca Suena la matraca Cómo te sentiste Después de esta reata Pero te cayó por atrás Mejor cuelga y dime Bye Que tú no puedes Más con este tren Que te va a arrollar Cucú Le metió el tren ese Le metió el tren ese Ese güey No puede ser Gran roda Ahora empieza este güey Vamos a hacer el round 2 Se la damos en 3, 2, 1 Tiempo No te bastó Está bien Aquí te va De nuevo este camión De rimas finas Que tú no dominas Simplemente ves Y te retiras Porque soy el mejor Soy el campeón Dominando el balón Aquí arriba la tarima Y donde quieras Si quieres Dile a tu tía Que venga También la pongo en 4 Como a ti Le metió el aparato Le metió el aparato Que vanta pobre Que pedo Miguelito Mira Se enchiló Se enchiló Con mi tía No te metas Con mi tía No te metas Se la damos en 3, 2, 1 Tiempo Que me vas a dominar Como un balón Si te lo creo Con tu cuerpo de camión Me vas a arrollar Me vas a arrasar No mijo Aquí no vas a hacer nada Al final se va a rir Ahí lo llevamos Y estamos ganando El rato NC Mike NC Mike dale Te caes el 5 Por favor Ya salgo Baila Dale Un gran video Mi niño Mi niña Tenemos un ganador No hay que decir nada No hay que decir nada La neta Para que le metemos Aca incógnita De calle En esta ocasión Tornada 2 Se enfrenta Miguelito y compa Rush Vamos Están comiendo Los señorones Quiero ver Esta batalla Esta batalla Esta perra Como que no escucha nada De rap ellos Tornada 2 Cambio de beat Ya Ya Parece gallo Parece gallo Velo 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 En 3 2 1 Tiempo Mira compa No lo siento Tú eres el más débil De aquí Pero Tampelito Te vas a ir La risa Tiempo Te ríes Barba de sobaco Nada más Pareces payaso 5 4 3 2 1 ¿Qué pasó papá? Miguelita va a terriba bien Y se va para los hoyos En la respuesta tenemos Al compa MC Chloe 3 2 1 1 Tiempo No sé qué decir Es como cuando te pasas en la escuela Como en el cincelador Dale Ya Ya Dices que soy payaso No lo queremos Eh Di algo güey Di algo Un paro güey Eh güey Que raro Que raro güey Ya te mamaste 20 segundos güey No puedo güey No puedo güey Este brillo Que trae la misma armada aquí Que trae la misma armada No dijo nada Que pedo güey No puedo güey Se cerró el cerebro güey El cerebro se te cerró A ver güey Vamos a repetir esto güey Yo denomino ganador a Miguelito Yo también lo Lo catalogo ganador güey Yo soy una vacuna Se fuiste Se fuiste Se fuiste porque no dijiste nada güey Mira como brillo Ah no quiero perder No quiero perder Listo Kumpa Rosh Kumpa Rosh Kumpa Rosh Vamos a Rosh Lo suelta En 3 Va a tratar de defenderse Al final 1 Vámonos Mira como brillo Esta rima te va a llegar De la cabeza hasta el tobillo Ande Bernie Ya Se da por atrás ¿Eh? ¿Eh? Di algo güey Ya 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 Este pinche round No llegó ni a los talones ¿Por qué con tus pene No llegan ni a los talones? No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas No vayas Ahora tenemos Compramike Respondiendo Ya Ya 3 2 1 1 Tiempo Ay compa Rosh No pudiste rimar Nada con payaso Mira como dejé Tu carita de tarado ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya no sé qué decir ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dices que ya Te tienes que ir Mijo ¿Desde cuándo Te tienes que ir? Pero bueno Al final de cuentas Si denomino ganador A Miguelito Yo también güey Yo soy más basura Voto a Miguelito Voto a Miguelito Tiro una y ya se me mató Voto a Miguelito Voto a Miguelito Y la próxima batalla El compa Whatsappore Contra el compa Niñoki Soy yo ¿Qué soy yo? Piezas Piezas El Niñoki Tres Tres Uno Sientala Ya 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 Y otra vez Ya 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 Estamos en el depa Es difícil Limar Estamos en el depa Es difícil Improvisar Estamos en el depa Estábamos por grabar, pero se fue el compa Roche y la, se empezó a cagar ya, la estoy cagando porque aquí en Watsi es un amo, pero me la va a pellizcar ya perdí el flow pues tu perra perdiste el flow no papi no solamente eso, también la dignidad porque aquí ha venido tu patrón que te la va a clavar después no pidas piedad que yo no doy solamente que estoy para decirte que te voy a enrollar como un camión lo único bueno que traes es ese hoodie de la nieve de leche, esa misma que te la tragas con toda y ya 3, 2, 1 3, 2, 1 ah, me vas a dar más tiempo para seguir dejándote como un ustedes acompleten la frase que puedo decir groserías en la audiencia porque este wey aquí si me trabé pero la voy a componer de nuevo viene el beat te voy a hacer perder como te hice ya wey si va a limpiar si va a limpiar ay que la puedo recuperar la puedes recuperar wey aquí te puedes recuperar wey tengo fe en ti niño ay papá aquí la ganaste porque en el round anterior lo dominaste pero te voy a dar una lección porque aquí yo soy el medio cabrón ese es mi compa guaxi me comenta que este hoodie fue lo mejor de mi freestyle pero no pero no esta rima es lo mejor que puedes no ya ya quiero ganar ya 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 perdí ya perdí si la vas a completar si la completas ganas wey hey yo hey yo público el ganador es oh que grano tan grande wey bueno les cuento compa Roche perdió dos batallas wey es el único que está en el deadline como para no entrar a la final yo podría en esta batalla en la tercer jornada contra Miguelito ganar vamos a ver quien pasa mi pase en la final porque aquí este wey este rapper él ya está en la final ella está en la final con dos victorias tú y yo todavía no sabemos pero pues se junta a la final que un partido ay ay Miguel empieza Miguel tres dos mira compa niño tú vienes aquí a competir pero no sabes que lo único que me haces es hacerme reír ah bueno eso tengo quieres competir vienes a luchar pero no vas aquí no me vas a ganar uno ya todo muy básico todo muy básico todo muy básico todo muy tranquilo la saqué me quedan diez nueve ocho siete razones para pensar en en tu y yo tres dos uno réplica comienza niño se la damos en tres dos va 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 ya no sé ni qué rimar ya no sé ni qué tirar te ves muy guapo con ese hoodie de verniclotín no sé qué decir no rimó ni una chingada compa Miguelito ten piedad de este camarada un paro no tires ni un tramo cállate de la boca quiero irme a la final 3 2 1 fe Miguel tiene oportunidad de empatar si es una buena rima hasta el final obviamente 3 2 1 vas dices que venimos a rimar que venimos a freestyle pero con tu flow mejor bailamos un cha 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 ale, ale, ale aah eh eh espérate sí oye mira como bailo mira como me río de tu flow porque no dices nada te quedaste callito calladito chavito yo nomás estoy tirando sin rimar 3 2 1 0 eh wey para mí fue un empate wey eres un imbécil espérate y te odio me estás inmediato Y no me gusta tu ropa Fue un empate Y merece una muerte súbita Sí, porque Miguel lo hizo bien al principio, pero Se fue para el hoyo Y tú la segunda No estuviste bien Amigos, amigas Tenemos Escenario final Tenemos muerte súbita Porque esto es necesario Es una batalla buena Que los dos raperos Están tirando buenas rimas Pero no logran cerrar con broche de oro Eso que es lo que les daría el pase en la final Así es que amigos, tenemos muerte súbita En 3 2 1, se la damos Miguelito Pensaste que esto Iba a ser fácil, pero no Mijo Pero no Mijo Te estoy andando batalla Mira, aquí Te tengo De frente Y Ya me fui Ya me fui Ya me fui Este va a la final A ver 3, 2, 1 A ver 3, 2, 1 Niño, puedes ganar La tienes fácil, de verdad Pero pues 3 2 3, 2, 1 Va 1, va Descalifique Ya 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 No estuvo tan bien Pero al menos logró cerrar rimas Más de manos ahí Muy apenita Como todo el freestyle cuando pierde Así va Ay, mira Muy Nadie te ganaste muy apenita Muy apenita Muy apenita Está como el casi te gano Sí Muy apenita Casi te gano Muy apenita eso niño Pero bueno ¿Entonces qué? ¿Ase va a final o qué? ¡Tenemos final! Black and white Negro Versus blanco No, sin palabras Bernie Glottin representando Yo no dije nada Tú dijiste negro y blanco No, negro O sea, las prendas Yo soy un cafecito Cafecito Es que amigos Se viene lo épico Se viene lo bueno Final Vamos a ver cómo se pone esto Final, feliz Aquí Este, ¿cómo se llama? Bueno, X Ya Sí Vamos a hacer Para poner tijera A ver quién empieza El que gane Elige quién empieza De qué Tú empiezas Vale Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Si fueras Te digo Que tú Vas primera Dale Te espero Aquí Si quieres Para Decirte Lero 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 Y suéltala en 3, 2, 1 Va Compaguas Va a tirar No va a rimar Ni una rima Acopla No sabe Trapear Ni la casa Pero si se la pasa En el celular Ninguna rima Casa Nada más es esa Y no dice nada Es una basura 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 3, 2, 1 Es que es complicado Viene el VIP Viene el VIP 3, 2, 1 Venimos a rimar A trapear A girar Porque lo que dice el niño No entiendo De reversa Voy para atrás Ok Comenzamos con esto Bien Estuvo de tus mamadas Aquí tú no das la talla Quiero ver si con esto Logras con un video A tu canal Trepar Porque no subes De hace rato Nada ya Quiero ayudarte Pero no te dejas Parece que tu mente Solo está pendejo Mini grosería We Ahí tú más o menos Pero no voy a terminar Tiempo Replica 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 Ahí va Te voy a escuchar Mientras vas a improvisar Si es que eso Dices que vas a rimar Yo no escucho tus rimas Solo escucho una basura Tras otra Aquí te va la nota Toma nota y escribe esto Para que no se te olvide Venimos de modo caribe Con verniclotti representando A ver si tú no vas ganando Aquí no estoy rimando Solo pantochando Dale Si haces una rima bien verga Que empatas Si haces algo bien verga Si empatas esta segunda Así Todo medio Meio chonde Pero lo dudo 3, 2, 1 Y se la damos En 1 Bien, algo para el Otro Se la damos En 3 2 1 Aquí aflojaste No rimaste No acoplaste No casaste Ni una rima buena Tú me tiraste Nomás la de la ropa Me usó Me movió Pero todas las demás Me dieron Un sermón Innecesario Que no quería Capaz si en ese rato En una de esas Me dormía No decía No coincidía Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita Muerte súbita Piedra, papel o tijera Decimos que esto Es una muerte súbita Porque creo que Parece segundo Segundo rap Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Vámonos ¿Quién empieza? Ya tú 3 2 1 Voy a rimar Voy a improvisar Te voy a desfuzar En esta batalla de rap Ya vine con todo Ya no vas a sufrir más Aquí te vas a morir Aquí te doy doble tiempo Si quieres Si no te presto ¿Ok? Estás bailando No te entiendo ¿O qué estás haciendo? ¿Qué no estoy comprendiendo? No lo estás logrando En el último tiempo Me fui pa' loño Pero ni menos Aquí te espero Con tu Lo que sea Va Te fue Puedes ganarla Puedes ganarla Puedes ganarla Tres Dos Uno Va Puedes tirar Puedes rimar Un nuevo tempo Puedes armar Pero no la tiras No la cuajas No la cuajas Compagual Te voy a tirar Algo más tranquilo Que Queme los vinilos Donde yo empiezo a improvisar A este canal Lo voy a Rotar Así no se dice Pero así digo yo Aquí Ya te trocees Porque tú te trabaste Y dejaste de tirar En los topases No sé No sé Le gané a pinitas Otra réplica Si la ganaste La ganaste Muy a pinitas ¿Qué es lo que pasa? Dile a Miguel Dile a Miguel Dile a Miguel ¿Qué es lo que pasa? Es que lo Que la gente diga Que la gente diga Una A su vez me cuesta Mi video Y que la gente ponga Quien ganó Es cierto Que la gente decida Quien ganó Después el ganador En Instagram Quien ganó Ya está La dejamos al público Para que tenga La chance de participar A compa Rot Por cierto Que había descalificado Porque nada más He ganado una A mí me tocó ganar dos Este güey dos Y este güey ganó una El Rot no ganó ninguna Ah el Rot no ganó ninguna Este güey había ganado una Entonces básicamente Me invito a escarcer el lugar Y nosotros Pues te van a decir Quien gana CompaRaza fue a jugar Béisbol además Así que Raza Ese fue el video La batalla internacional Batalla Batalla del squad Ya Que bueno que existe La sesión No güey Porque si nosotros Que basura güey Tiğ La sesión Tiet Gracias por ver el video.